¿Qué tal mi gente de YouTube? Yo, 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 yo estoy realizado con un nuevo gameplay y estamos en las misiones náuticas, la misión número 4 y si me he perdido un poco por el factor de la universidad, ahí estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo, entonces es un pequeño factor el cual no me dejaba hacer gameplays y bueno, empezamos en la misión número 4, es la misión náutica y hay que saltar más de 55 metros y esta misión como siempre he dicho y siempre lo diré, pues estas misiones que son de la escuela, hay que mirar el tutorial y así fijarse un poco y bueno, aunque no explica del todo porque es solamente una demostración, como se dan cuenta, ahí vemos que hace un impulso hacia atrás y luego hacia la derecha, pero en mi caso yo lo haré hacia la izquierda, entonces, mi recomendación es, cuando estemos aquí, pues vamos a leer lo que dice, acelerarse a la rampa del salto y que cae entre las bollas para que el salto sea validado, o sea, como válido, bueno, lo que tenemos que hacer es llegar y coger hacia mano derecha, una vez que tomamos hacia mano derecha, nos fijamos en este barco que está aquí, y bueno, en ese bote, ¿no? y damos la vuelta automáticamente hacia la izquierda, y nos vamos largo, fijándonos en el punto amarillo del mapa, que sirve de mucho porque se encuentran las bollas, y bueno, hay que tratar de ir por el medio y con el impulso que llevamos y la velocidad, pues, saltamos un poco y hacemos una, dos, tres veces y hacia la izquierda, y listo. Eso es todo, hasta la próxima, no olviden comentarse, no olviden comentar y suscribirse, bye.